Luca Lich, al aire de Cielos Por, Bochi, gracias por este tiempo. Lo mismo de siempre, Walter Episcopo, Federico Simón, Fernando Pujol y Luciano Zafiro. Algunos días más viejitos nosotros, nada más. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo fue el rey? ¿Nosotros solo? No, nosotros, nosotros. No, no, porque se cumplo años yo, nada más. Yo lo veo a él, sigue corriendo como un pibe de 20 años, sigue jugando a nivel profesional. La verdad es que él está bárbaro. Acá los que vamos cediendo un poco más cada día somos nosotros. ¿O no, Bochi? Yo pienso que sí, lo veo muy mal al Batata, pero parece que el único que sumará es Batata acá. De la mesa, de la mesa. Sí, pero ojo, ojo que está bajando kilos, ¿eh? Enero acá bajé 10 kilos, Bochi. Solamente te digo esto, Bochi, ya no me tengo a hablar de gimnasia. Recién recibió un mensaje de una oyente televidente, también. Susi. Susi, que le dijo que estaba muy bello con la camisa y que se lo notaba más delgado. Sí, antes le explotaba el botón, ahora le tiene un botón. Eso es, yo sé que hay cierto rencor por una cena que hicimos. Y que él no vino, digamos, en realidad no lo dejaron. Viste que siempre vos tenés que pedir permiso. Y bueno, no lo dejaron. Sí vino su amigo, que no voy a nombrar quién es, pero vino su amigo, ¿se acuerdan? Bueno, él no vino y después quiso que hagamos otra. El amigo que tiene 100% efectividad. 100% efectividad. Y aparte de una cosa, después dijo que lo que podíamos llegar a hacer era todo canje. Y bueno, no pagábamos nada. Eso es realidad, todo canje. Bueno, estoy bien, bueno. Eso después lo podemos hablar. ¿Cómo estamos, Bochi? Sí, ¿cómo fue este comienzo de pretemporada donde hay un nuevo cuerpo técnico? ¿Cómo fueron los primeros minutos, los primeros momentos, estas ideas? ¿Qué conocieron? ¿Cómo se van conociendo al margen del viaje, no a Cardales para el grueso de la pretemporada? Bien, de a poco. Hoy por ahí estaba la ansiedad de conocer al nuevo cuerpo técnico. La nueva gente que iba a llegar, la verdad que estábamos ansiosos por conocerlo. No se ha trabajado mucho con ellos. Por ahí más con el profe, que ha tomado muchas evaluaciones. Pero bueno, de a poco van pasando los días ahora, el viaje a Cardales, tratar de ir conociendo mucho más a lo que es el técnico y el sistema de juego que quiere implementar en gimnasio. ¿Este primer contacto tiene algo de diferente o más o menos en la rutina, en la metodología, en la forma de trabajo en este comienzo, si bien es un día más de presentación y de estudios, es más o menos similar a todo lo que has vivido hasta ahora? No, no, por ahora todo es muy similar. Sí, conociéndolo, porque es un técnico por ahí que lo conocía poco, más allá de los equipos que ha estado, pero nada, similar. Yo, el profe, ya lo he tenido en Racing, así que ya lo conocía de la manera de trabajar que tiene. ¿Vos cómo estás, Bochi? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de ganas? Además, sé que obviamente... La que lo mismo le preguntó de pie, hace un par de semanas, así que va la duda. No, porque yo sé que, y te escuché un poco ahí hablando con la prensa, que estás un poco, no golpeado, pero sí... Sí, obviamente. Sí, un poco triste, ponele, ¿no? Por lo que pasó con Chirola, sobre todo, con Luquitas Lobos. ¿Cómo estás con ese tema? Sí, en ese tema uno se encuentra triste, porque la verdad, por ahí me lo imaginaba los dos, despidiéndose del club de otra manera. Pero bueno, son decisiones que uno las tiene que aceptar, tiene que seguir metiéndole para adelante, seguir sumando. En lo personal sí, afecta, me afecta mucho, porque son dos amigos que te dejan el fútbol, dos jugadores que quieren mucho al club y que por ahí hoy tienen que dar un paso al costado. Pero bueno, son decisiones que hoy uno las tiene que aceptar y tratar de seguir dándole para adelante, que gimnasia tiene que seguir levantando y creo que esto, como dije recién, al grupo por ahí sí lo sintió mucho, pero bueno, hay que seguir laburando. Lucas, y más allá de eso, que está clarísimo, vos, digo, como sacando la amistad, ¿no? Como profesional, como líder de gimnasia, ¿cómo lo veías vos a ellos futbolísticamente? ¿Te parecían tipos que todavía podían seguirle aportando a gimnasia desde ese lugar? Sí, el Chiro creo que va a seguir jugando, no sé dónde, pero va a seguir jugando. Está muy bien, terminó siendo uno de los mejores del equipo, terminó jugando. Creo que físicamente el Chiro está muy bien. Lucas por ahí sí ha sufrido por ahí algunas lesiones en el medio, que lo ha hecho jugar poco, pero son jugadores que pueden tranquilamente seguir jugando. Bueno, yo creo que, como dije recién, Chiro la va a seguir jugando, Lucas, hay que ver las ganas que tiene él de seguir jugando en otro lado, porque la idea de él era terminar en gimnasia. Lucas, voy a salir un cachito de este terreno y te quiero preguntar por tema técnico, ¿no? Vos tenés una carrera larga y has tenido un montón de entrenadores, y te toca ahora ponerle, Alfano era un entrenador más grande que vos, obvio, por edad, pero el interinato de Martini y de Mariano Mezera, gente de tu edad, bastante cercana a tu edad, y hoy Mariano Soso tiene tu misma edad. ¿Cómo es tener un entrenador de tu misma edad? Porque uno siempre piensa que el entrenador siempre es más grande, te vuelca su experiencia. A veces es mejor tener un entrenador joven para que le llegue, por ahí no a vos que tenés experiencia, pero a los más chicos. ¿Cómo notás tener un técnico tan joven? No, hay que tenerle el mismo respeto que a todos los demás técnicos, se aprende igual y de la misma manera con un técnico joven, con un técnico por ahí no tan joven. Me ha tocado tener un técnico de la misma edad en Racing, que fue Luis Ubeldía, así que ya me ha tocado tener un técnico por ahí de mi edad, así que uno sigue aprendiendo todos los días, por más que el técnico tenga la misma edad. Claro, tiene otra visión. Sí, tiene otra visión, hace mucho que es técnico, hace mucho que está metido en lo que es manejar el grupo, creo que de eso hay que aprender, de la manera de jugar que tiene también hay que aprender, así que hasta el último día se aprende, sin tratar de tener el mismo respeto que se le tiene a cualquiera. Bochi, vos sabés que se habló de Lobos, de Romero, de Rinaldo, de Alexis Martinaria en la previa de esta pretemporada, y se habló también de vos. No sé si a vos justamente te llegó alguna información al respecto, pero en un momento se hablaba de que te querías Bodo y Cruz, de que bueno, la llegada de Soso era como que todos arrancaban de cero. ¿Vos tuviste alguna duda o te presentaste tranquilo y a ver qué pasa en esta edad chica? Porque te repito, no te digo que se habló de que no seguías, pero sí de que no sería la misma realidad que venías teniendo. No, 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 yo tranquilo, por ahí estaba aislado de los comentarios, por ahí sí me iban llamando amigos o la misma familia me iban diciendo cosas que salían y en ningún momento yo tuve ningún contacto con Bodo y Cruz, también decían de Central, tampoco tuve contacto con Central, con ningún dirigente, tampoco me había comunicado nada por otro estilo, todavía yo tengo contrato un año y medio más, yo estaba tranquilo y si me tenían que haber dicho algo me lo hubiesen comunicado, así que yo hoy me presenté de la mejor manera, con ganas, y como te dije, voy ansioso de conocer lo que quiere el cuerpo de él. ¿Qué balance has hecho en este tiempo, si es que te permitiste el tiempo para eso, porque es tiempo de descanso, de lo que ha sido la última temporada en lo grupal, pero también en lo individual, Bochi, de lo que ha sido ese primer objetivo con Alfaro como técnico, después cómo termina gimnasia, del interinato propiamente dicho, de aquella época donde gimnasia ha parecido un equipo sólido y consolidado y después termina con estas dudas y sin poder clasificar o sin poder llegar a ese objetivo que se había trazado al comienzo? Sí, no llegamos al objetivo que nosotros pretendíamos, que era entrar y meternos a la Copa, pero tuvimos chance hasta el último partido. Sí, no ha golpeado mucho la Copa Argentina, que es la realidad, que la Copa Argentina golpeó mucho, pero veníamos haciendo un gran torneo, después nos pudimos recuperar, ganar en Córdoba, ganar en Santa Fe, sumar puntos que teníamos que sumar para tener chance hasta la última fecha, que no pudimos hacer los deberes bien la última fecha para poder ingresar a la Copa. Creo que termina siendo, no fue un campeonato malo, tampoco fue bueno, creo que fue una campaña de 43 puntos que por ahí uno pretendía llegar a pasar los 46 que no pudimos, pero bueno, en lo personal después sé que el rendimiento por ahí no fue el mismo que venía siendo, tratar de levantar, que esa es la idea que uno tiene, levantar el rendimiento, por ahí sí en las últimas fechas me fui un poco más conforme, pero sé que dentro de todo en lo personal del campeonato no ha sido bueno. Eso te iba a preguntar, iba a hacer hincapié en lo último que decías, en lo personal, porque mucho se te ha criticado, digo, por parte de la prensa o también en algún sector de los hinchas o de los socios, respecto de tu nivel, pero también es una cuestión colectiva, digo, cuando el equipo no funciona, hay cuestiones individuales que por ahí no engranan de la misma forma, depende de dónde marco, también es de dónde me paro en el campo de juego, cómo me llegan, depende también de otras líneas y no solo de la defensa. Sí, es verdad, siempre se han dicho la culpa de la defensa. Esa es la última, como el arquero, no sé, ayer a Huracán y ahora le cargan a Almeji García, ¿no? Qué debutó. Los cinco goles de Huracán, pero también cómo marcan los defensores, cómo está parado en medio campo, qué pasa en la presión alta del campo de juego. ¿Crees que en algún momento fue desmedida esa crítica, si es que te ha llegado esa crítica a vos? Sí, me ha llegado, me ha llegado y me ha dolido mucho también por ahí las críticas, pero sí, uno está expuesto a esto, cuando las cosas no salen por ahí se buscan los culpables y los culpables siempre de un equipo son los más grandes cuando las cosas no salen, pero yo estaba tranquilo, es como vos decís, cuando ganamos los cinco o seis partidos seguidos, tampoco el equipo juega bien. Creo que en ningún momento encontramos un equipo que guste, que juegue bien, creo que en ningún momento lo encontramos, siempre ganamos los partidos con los justos, defendiendo el resultado y creo que ninguno, ya sobresalido, sacando a Alexis, que eso significa que te han pateado mucho al arco también, sacando un momento de Fito, de Chiro, creo que no ha sido un gran nivel de todos nosotros durante el año. Lucas, hoy leía declaraciones después de la dura derrota de ayer de Huracán y no es para meterte en polémica, no quiero que hablemos de Alfaro, sino de los técnicos en general. Alfaro dice, quiero ver qué jugadores me vienen para ver a qué voy a jugar. Digo, ¿esto es un discurso de los técnicos? ¿Existe realmente que miran qué tienen en el plantel o ya vienen con una estructura definida, un cassette, yo juego a esto y voy a jugar a esto? ¿Pasa eso con los técnicos? No, yo te hablo en lo personal y por ahí, hoy uno que por ahí todavía soy jugador, pero tengo también el título de técnico y uno lo que tiene que adaptar al equipo que tiene, creo que eso es lo más importante, adaptarte a lo que tenés y adaptar, si podés, tu juego, tenerlo en ese equipo, después si podés incorporar jugadores para poder poner tu estilo de juego. Creo que eso va en cada uno de los técnicos, creo que si vos vas a agarrar un equipo, saber con lo que te vas a encontrar y cómo tenés que jugar. Vos, Chirola, sin Chirola y sin Lobos, espalda con espalda están vos, Oreja, Fito, Niel y Coronel. Ponele, más o menos, ¿eso es el núcleo duro ahora de gimnasia? Sí, la CGT de gimnasia, ¿no? Claro, yo lo que más tiempo aceptamos en el plantel, creo que eso va significando lo que van a estar más metidos en lo que dicen ustedes, pero sí, después hay muchos chicos que tienen varios partidos en primera, tanto Alexi, Mazola, hay chicos que también, la verdad que es un grupo muy unido y que en eso tiramos todo para el mismo lado y eso es bueno. Bueno, como futbolista, te lo pregunto, obviamente, es difícil quizás separar el sentimiento, porque vos reconocías en el comienzo de la nota que tenés un sentido de amistad tanto con Chirola como con Lobos. Desde lo futbolístico, son jugadores que todavía el fútbol argentino en este nivel pueden aportar. Le digo, Lobos hemos visto lo que le ha costado respecto de su situación personal y estas molestias físicas casi que lo limitan al día a día, no solo dentro de una cancha, sino en el día a día de la movilidad. Chirola distinto porque ha tenido otro comportamiento o tiene otra cuestión desde la movilidad y casi que no ha tenido ni molestias en la última temporada. Son jugadores que en el fútbol argentino se pueden insertar rápidamente y pueden tener, porque mucho se habla de la edad y Chirola tiene 39 años y recordábamos hace algunos días atrás cuando se daba todo esto, aquel clásico que se juega en el Estadio del Bosque, resaltábamos que quizás Chirola y Braña por la edad que tenía eran de los mejores jugadores. Pero el tema de la edad, Lucho, y Bochi también lo debe saber, que ahora en teoría se extendió la expectativa de vida, hoy los hijos nacen no a los 20, salvo alguna cuestión programada o desgracia, sino se piensa más adelante. Y creo que la vida del futbolista también se alargó. Hoy 39 años, no son los 39 años de antes que no podías caminar. No, anda, los 31, 32, ya estaba. Me acuerdo de Palma en Rosario Central como un caso de 38, 39 años que era una excepción hace una década atrás, un poco más. Sí, pero creo que eso pasa más en el fútbol argentino. Si vos vas al fútbol europeo sacando a los equipos importantes y grandes, después todos los jugadores son arriba de 32 años. Y es lo que buscan todos los clubes arriba de 32 años, jugadores con la edad justa, jugadores con experiencia, que ya tienen mucho rodaje en primera división. Ni esto es lo que se busca. Por ahí en Argentina no estamos acostumbrados y por ahí llama más la atención. Hoy no hay que jugar con el documento. Creo que es el gran problema, que muchos se fijan primero en el documento y después cómo está el jugador. Creo que hoy lo más importante es cómo se siente el jugador. El jugador es un pibe todavía físicamente como está. Por eso lo que digo que no hay que primero preguntar el documento, sino físicamente como se encuentra cada jugador. ¿Sabés que hay a veces medio como una discusión? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Bochi. Pero también digo, por ahí hay jugadores que pueden jugar determinados partidos o por la edad, por ahí por un desgaste. Pasa con el sábato ahora, por ejemplo. No, el sábato pidieron no viajar porque le cuesta la altura, ya está grande y no va a jugar mañana. Pero lo que digo, Bochi, también es que uno, o el hincha, no se imagina, o los periodistas no nos imaginamos con Verde suplente. Por ahí Verde suplente a vos, a Chirola lo hemos visto. Pero digamos, no se imagina a un Lich suplente. Y tampoco imaginamos si se lo bancaría el ser suplente. ¿Entendés? Sos un nombre demasiado pesado por la historia del club, como para imaginarte que alguien venga y diga, bueno, lo pongo, por decir un nombre, lo pongo a Benavides o a Pibes de Juveniles y licha al banco. Uno no se lo puede imaginar eso. No, pero yo tampoco, si el técnico ve que yo no sé cómo para jugar y tengo que ir al banco, yo no voy a tener problemas. Yo me tengo que ganar el puesto día a día. Lo ha hecho Chirola, lo ha hecho Luca en los últimos partidos. Se han peleado todos los días para ganarse un lugar en el equipo y se lo terminó ganando al Chiro. Yo, Luca, por el tema de la lesión se le complicó un poco más, pero ganárselo el día a día. A mí tampoco se nos va a caer nada por tener que ir al banco. Creo que si el técnico ve a otro mejor y a gimnasia le hace mejor que juegue otro jugador, yo voy a estar tranquilo porque sé que le está dando lo mejor a gimnasia. Sé que los jugadores le dan muchas veces lo mejor jugando en puestos donde no les toca jugar. Digo que en el último partido de Alfaro, yo me quedé con la sensación de que Alfaro te entregó poniéndote de volante central. Digamos, te entregó en el sentido de que te expuso en una posición que no es la tuya, por ahí con jugadores más jóvenes en el medio. Yo sentí eso con el ingreso de Chirola y con el ingreso de Locos. Sabes, como diciendo, lo pongo de volante y después eso es el primer cambio. Y después pones a Arrachero, como diciendo, bueno, acá tenés, digamos. Estabas caliente con Alfaro, es ese. Dejo de una polémica. Digo, te pregunto, ¿sentís como que en ese partido te expuso, digamos, jugando en un lugar que no era el tuyo? No, no sé si me expuso. En la Copa lo hizo también y salió bien, con San Lorenzo, en otros partidos también han salido bien. Un clásico también que me ha puesto también de volante había salido bien. Por ahí sí me sentí expuesto cuando fui el primer cambio. Ahí sí, pero después no. Por ahí las cosas estaban saliendo bien hasta el momento. Teníamos el partido cuando estaba en la pelota parada, se nos escapa. Pero no sé si me expuso. No sé lo que buscó Gustavo en ese momento. Yo pienso que buscó el equilibrio en la mitad de cancha. Bien, bien. Bocci. Respondiste bastante bien, Bocci. No, la tiró afuera, pero no es. No, no, obviamente. De un lado se critica estas conductas que pasan gestiones, digo, y en gimnasia muchos ponen el acento y repudian que es el de no cuidar a los ídolos. Hoy hay ídolos también dentro del plantel, vos sos uno de ellos, pero también aparecen jugadores consolidados. Es el momento hoy por cómo está la situación, la coyuntura, el contexto de gimnasia, el promedio, los puntos de darle aún mayor rodaje a estos pibes, como aparece el Colo Martínez, como en su momento fue el propio Guanini, como fue Arias, Pardomo. Sí, siempre hay que darle rodaje a los pibes, hay que saber cuándo y en qué momento. Tampoco los chicos pueden saltar etapas porque sabemos que eso le hace mal al pibe que juegue en primera o al chico que tenga que subir a entrenar con primera. Es bueno que tengan rodaje, que entrenen en primera división y estén listos para cuando lo necesite el técnico. Le pasó a la Perla, la Perla estuvo mucho tiempo entrenando con nosotros, le tocó bajar a reserva, jugar partidos en reserva y volver a jugar en primera. Y lo pudo hacer bien, el Colo ya había venido entrenando hace mucho con nosotros y tuvo los últimos partidos minutos también. Estaba el Meju que hoy tiene que volver a trabajar con su división, que son jugadores que se van acostumbrando a jugar a lo que es primera división porque es totalmente diferente. Lo que es primera división y reserva es un cambio muy grande. Se tienen que ir adaptando y obviamente cuando se les puede dar minutos tienen que estar dentro de la cancha porque son el futuro del club. ¿El contexto cómo está? ¿Está más prolijo, está más ordenado el departamento de fútbol, el día a día, la cuestión económica, la relación con la comisión directiva, con estos dirigentes? Sí, va todo acomodándose de a poquito. Sabemos que se tiene que ir ordenando, se está ordenando. Por ahí hace mucho tiempo ya están en todo dirigente y lo están acomodando al club y se ve que las ganas que esté todo bien y las organizaciones se ven como tienen que estar como para seguir creciendo y creo que todavía gimnasia tiene mucho para crecer y esta comisión lo tiene muy bien claro. ¿Se dice el tema del concurso o es algo a lo cual no te vinculás en el día a día? No, mucho uno no se vincula. Por ahí sí está al tanto de todo lo que va pasando, pero mucho no estoy vinculado en el tema. Bien. Bochi, como siempre, gracias por el tiempo. A Cardales, ¿no? Mañana ya. Mañana ya. Sí, mañana viajamos ya la mañana para Cardales. ¿Habitación con quién, sabés? Seguramente con Bonin, mi compañero era el chilo, así que tengo que conseguir un compañero, no. Con Bonin, con Bonin. ¿Allí se escucha lo que vos querés o le vas a permitir que ponga algo? No, se maneja todo lo que yo digo. Se va a tener que ver lo que yo digo. Está perfecto. ¿Alguna vez se contó que Verón le hacía limpiar los botines a Marcos Rojo cuando era pibe? No sé si es verdad. No, no, para tanto no. Si es verdad o no. El Bochi tiene eso. ¿No me traes un vasito de agua cuando está allá en la cama o no? No, no, no. Por ahí le voy a decir que haga un poco de los mates. Claro, los mates. Los mates. Los mates. Claro, es entrerriano, Bonin. Si no sabés el mate, que pide el exilio, ¿no? Que haga mate es que lo se ve o que lleve la yerba. No, que lleve todo. Que lleve todo. El equipo. Yo le dije que llevaba mis cosas y lo único que dice vos se va o yo se va a ir a las cosas. Perfecto. Bien, lindo lugar, Cardales, por lo que se vio en fotos. Sí, me ha tocado ir a la pretemporada dos años seguidos con Racing. Con Racing has estado ahí. Sí, sí. La verdad que un lugar muy lindo. Muy bien. ¿Y tiene buenas canchas? Porque lo que se buscaba eran buenos campos de juego para elegir el lugar. Sí, en el momento que me tocó ir a mí de pretemporada, las canchas estaban muy bien. Tenía una cancha principal que estaba muy bien para hacer fútbol. Y después tenían una cancha para los días malos también. Así que en su momento estaban bien. Bien, bueno. Bochi, lo mejor y gracias como siempre. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Lucas Lich al aire de Cielo Jorgen. En el comienzo de esta pretemporada una extensa pero linda charla, ¿eh? Con uno de los referentes de gimnasia. ¡Gracias!